Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 mis chiquitines hermosos, me alegra nuevamente volver a saludarlos, los quiero mucho, los extraño mucho. Les mando un besote enorme a todos mis amores, ¿quién les habla? Yo, Eliana Mateus, promotora de lectura de la Biblioteca Pública de Cofren. Mis amores, les tengo un cuento hermoso, 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 pero para iniciar, por favor, todos con las manitos, vamos a entornar nuestra canción de inicio de clase, ¿listo? Un, dos, tres, todos por favor, manitos despejadas. Nuestra clase va a empezar, vamos todos a escuchar. Nuestra clase va a empezar, y un, dos, tres. ¿Ves? Calladito me quedé. Mis amores, el cuento que les tengo preparado para el día de hoy se llama ¿Cuánto te quiero? Así que vamos a prestar mucha atención a este hermoso cuento, ¿Cuánto te quiero? Era la hora de dormir. La liebre pequeña, color de avellana, se agarraba fuerte, fuerte, fuerte a las orejas de la gran liebre color de avellana. Quería estar segura de que la liebre grande la ha escuchado. Adivina cuánto te quiero. Uf, no creo que pueda adivinarlo, contestó la liebre grande. ¡Así! Dijo la liebre pequeña abriendo los brazos todo lo que podía. La gran liebre color de avellana tenía los brazos aún más largos. Pues yo te quiero así, le respondió. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Cuánto! Pensó la liebre pequeña. Yo te quiero hasta aquí arriba. Y yo te quiero hasta aquí arriba, contestó la liebre grande. ¡Qué alto! Ojalá yo tuviera los brazos tan largos. Pensó la liebre pequeña. Entonces, tuvo una idea. Se puso boca abajo, apoyando las patitas sobre el tronco de un árbol. ¡Te quiero hasta la punta de mis pies! Y yo te quiero hasta las puntas de tus pies. Dijo la liebre grande, color de avellana, desándola por encima de su cabeza. ¡Te quiero todo lo alto que pueda saltar! Se reía la liebre pequeñita, dando brincos arriba y abajo. Pues yo te quiero todo lo alto que pueda saltar. Se reyó la liebre y dio tal brinco que sus orejas rozaron las ramas de un árbol. ¡Qué salto! ¡Cómo me gustaría saltar así! Te quiero de aquí hasta el final del camino, hasta aquel río a lo lejos, gritó la liebre pequeña. Yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas, dijo la liebre grande. ¡Lejos! Pensó la liebre pequeña, color de avellana. Tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces miró por encima de los arbustos, hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podría estar más lejos que el cielo. ¡Te quiero de aquí a la luna! Y cerró los ojos. ¡Eso está muy lejos! Dijo la liebre grande. ¡Eso está lejísimos! La gran liebre, color de avellana, acostó a la liebre pequeña en una camita de hojas. Se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches. Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. Yo te quiero de aquí a la luna. Ida y vuelta. Adivina cuánto te quiero. Bueno, mis chiquitines hermosos, para realizar nuestra hermosa manualidad de la liebre necesitamos una hojita, bien sea blanca, lo que tengan en casa, papel iris del color que ustedes quieran, una hojita, colbón, tijeras y un marcador o colores. Bien, empezamos. Lo primero que vamos a realizar, mis amores, es vamos a coger nuestra hojita y vamos a doblarla en forma horizontal. La vamos a doblar por la mitad. La doblamos en la mitad y recortamos. Bien, vamos a dejar esta tirita a un lado y trabajamos con esta mitad. Vamos a volver a doblar en la mitad. Y recortamos. Bien, tenemos dos tiritas ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar esa tirita cuatro veces. Una, dos, tres y cuatro. Bien, abrimos. Y entonces vamos por donde está la marca del doblez. Vamos a unirlas, pero entonces en forma contraria. Hacia adelante. Hacia un lado. Hacia el otro. En forma de acordeón. Bien. Así, mis amores. Luego marcamos bien los dobleces y nos va a quedar así en forma de acordeón. Lo mismo hacemos con esta. Entonces, vuelvo a repetir. Cuatro veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Abrimos. Y empezamos. Listo, mis amores. Acá tenemos nuestras dos tiritas, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar colbón. Aplicamos colbón. Parcimos. Esparcimos acá muy bien. Y pegamos acá. Listo. La unimos. Muy bien. Ahora vamos a pegarla en este lado. Entonces, ahora aplicamos colbón. Esparcimos. Esparcimos. Y. Pegamos. Esperamos unos segunditos a que pegue bien. Lo arreglamos. Arreglamos acá los dobleces. Y ahora hacemos así, mis amores. Este es nuestro primer paso. Listo, mis amores. Ahora vamos a realizar un círculo. Vamos a utilizar la otra tirita que teníamos. Esa hora. Vamos a hacer un círculo. Recortamos. Aplicamos colbón. Y lo pegamos acá, mis amores. Unimos acá bien estas punticas. Y pegamos. Sostenemos unos segunditos. Y mientras este círculo pega bien, vamos a ir realizando unas orejitas, ojitos, manitos. Bien. Les vamos a dejar esto acá. Esperamos unos segunditos. Si quieren, le pueden poner algún peso encima. Vamos a poner acá esta tijera. Para que seque mejor. Vamos a dejarlo aquí a un ladito. Y vamos a seguir, mis amores, con las orejitas. Entonces, vamos a doblar este papel acá así, para que nos quede la orejita que hagamos nos quede igual a la otra. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dibujarla. Vamos a dibujar una orejita y otra orejita. Bien. Recortamos. Y nos salió a dos orejitas. Lo mismo hacemos con los pies. Vamos a dibujar. Recortamos. 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 Ahora tenemos nuestros piecitos, nuestras manitos. Y ahora vamos a dibujar. Los ojitos. Pero entonces voy a dibujar los de blanco. Los vamos a recortar. Ahora los ojitos. Los ojitos. Y la naricita. Todo esto lo vamos realizando mientras el círculo de atrás va secando. Después de haber hecho esto, mis amores, entonces vamos a decorar. Vamos a dibujar estos puntitos a los piecitos. Las orejitas. Las orejitas. Y entonces ahora ya esto secó. Vamos a darle media vuelta. Y vamos a empezar a pegar. Vamos a aplicar colgón aquí abajito. Y vamos a pegar. Una. Y otra. Y otra orejita. Bien. Ahora vamos a pegarle las paticas. Y la otra partícula. Y la otra partícula. Y la otra partícula. Y. Y para finalizar, mis amores, vamos a pegar la nariz en este cero. Y así nos ha quedado nuestra hermosa liebla. Ya saben, mis amores, pueden hacerla de los colores que ustedes quieran de su preferencia. Es con mucho amor, con mucho cariño. Acá les muestro otros diseñitos para que se antojen. Listo, mis amores, es con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Espero les haya gustado, de verdad es con mucho cariño, mis amores. Espero lo realicen en casita, espero les haya gustado el cuento y la manualidad. Dios los bendiga, los quiero mucho, chao.